¿Cuál es el mensaje claro para el sector y particularmente para el hombre de campo que está a punto de invertir, más quizás, según lo que se le diga? Es claro y contundente que lean las 13 propuestas que ha hecho el PRO para el campo y en ellas encontrarán la respuesta a lo que tienen que hacer en mayo, que es sembrar todo lo que puedan, porque no van a tener retenciones y no van a tener límite a la exportación. El 10 de diciembre las reglas de juego van a estar establecidas y muy claras y la razón es porque yo creo profundamente en la capacidad del campo argentino. Es el primer gran motor que tenemos que poner en marcha y arranca con la siembra del trigo. Así que espero que me escuchen, que tu canal lo escuchen y que hagan lo que tienen que hacer porque la Argentina necesita ponerse a producir. Necesitamos que haya trabajo para muchos argentinos. Mauricio, este mensaje también para las economías regionales, que la están pasando bastante mal y que tiene que ver con esto del arraigo y con esto de que la gente quede en su pueblo y no migre a otras ciudades más grandes. ¿Cuál es el mensaje también para estos lugares más alejados? Que el que está ahí sepa también que no va a tener retención y que va a poder exportar todo lo que necesite y que vamos para una Argentina federal en serio. Mi sueño es que cada argentino puede elegir dónde vivir, dónde trabajar, en qué estudiar y eso va especialmente para las pequeñas localidades que hoy ven que sus hijos se tienen que ir a veces porque les gusta y quieren conocer otras partes, como la juventud ahora tiene inquietudes. Pero que aquel que se quiera quedar cerca de su familia, con sus afectos, lo pueda hacer. Están los 13 puntos muy claros y nuestro compromiso absoluto a poner en marcha toda la capacidad productiva que tiene el agro. Es el primer gran motor que tiene que ponerse en marcha a partir del 10 de diciembre con reglas claras y todos tratando de producir más, exportar todo lo posible y en la medida de lo posible empezar el proceso de agregado de valor porque el éxito nuestro sería al final de nuestro gobierno no sólo aumentar el volumen sino el tipo de producto que exportamos, dejar de ser el granero para hacer un supermercado.